¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Bien, por suerte, muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días. ¿Helena? Anota lo que te voy a decir. Julia, Cardini, Bernardo, Liebstein, La Carra, 6072. Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? No vamos a volver a hablar. No nos vamos a ver de nuevo. Pase lo que pase, no vas a decir de dónde te llegó esta información. No nos vamos a ver de nuevo. Usually tengo algún día como comentario. Ahora es lo que voy a decir de nuevo. Vид gospel. Viene Gracias.